Fórum, el valor del conocimiento. Doctor, mencionemos, ¿pueden solicitar devolución de IVA a todas las entidades de educación? No, Ana María, efectivamente, allí hay que precisar que si bien hay una exclusión en el servicio del IVA que prestan las instituciones de educación, solamente se puede solicitar el IVA en devolución, el IVA pagado en la compra de bienes o insumos por parte de las entidades de educación que sean de carácter superior y que sean de naturaleza estatal. Doctor, entonces, ¿qué condiciones generales se exigen para que proceda la devolución de IVA a las entidades de educación superior? Doctor, dentro de los límites y las exigencias que tiene la norma para el proceso de devolución, contemplamos que el decreto 2277 del 2012 establece para el caso de las devoluciones de IVA el artículo segundo una serie de requisitos, como que tiene que ser hecho por el representante legal de la entidad, adjuntando además el certificado de asistencia y representación legal o el acto administrativo que dé cuenta de la existencia, así como también cuando se hace una solicitud de devolución del IVA con garantía a favor de la nación, pues se debe adjuntar dicha garantía con copia del recibo de pago hecho ante la entidad financiera o la entidad que emitió la póliza respectiva. Doctor, ¿pueden solicitar devolución de IVA a las escuelas de formación de policía? Efectivamente, las escuelas superiores de formación tanto de la policía como del Ejército Nacional, al ser entidades de educación formal y tener el carácter de públicas, gozan de la posibilidad de la devolución del IVA pagado por los bienes y servicios grabados que adquieran para el desarrollo de su objeto de educación. Doctor, muchísimas gracias por la información. Si usted desea ampliar esta y otras actualidades, no dude en ingresar a www.forum.com.co. Hasta pronto.